3-7-Cuadrado Bienvenidos a 3-7-Cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, yo soy Xavi y esto es 3-7-Cuadrado Podcast, vuestro podcast de confianza. Episodio 22, ya tenemos el episodio 22. Hoy tenemos a Alberto, que él se autodemomina Medium y nos va a contar todo lo que hace, a todo lo que, todas sus vivencias, su manera y su enfoque de ver el misterio, que me parece que tiene un punto de vista muy interesante por lo que he visto en sus redes y tiene mucho que aportar. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Xavi, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti de corazón por tu tiempo y por querer venir aquí al podcast. Por eso, hoy Alberto nos va a contar un poco qué es exactamente lo que hace, que es algo muy curioso y me parece muy interesante. Así que, bueno, introdúcete un poquito, cuéntanos un poco qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, lo que hago actualmente, desde hace bien poquito, gracias a Carlos, que lo tuviste un poquito en el podcast de Tarraco y Té, te sirve a investigaciones, no solo para, desde el punto científico, o más investigación con apagatos y medidores, tratar de encontrar una respuesta o encontrar una interacción con entidades invisibles. Lo que también, por mi parte, tratar de comunicarme con esas entidades e incluso tratar de canalizar información y sensaciones de esas entidades y lo que quieren comunicar o lo que necesitan y dar un punto de vista, a lo mejor un poquito más, a lo mejor espiritual sería la palabra. Muy bien. Cuando hablas de canalizar, ¿a qué te refieres? Quiero decir, ¿cómo es esa metodología que empleas cuando te refieres a que estás canalizando? Por ejemplo, el viernes, que estuvimos en un pueblo abandonado, hicimos lo que es el método Estes, entonces me vendaron los ojos, bueno, me pusieron un antifaz y ya más a más yo no podía escuchar lo que mis compañeros iban preguntando y tal. Entonces yo lo que intentaba era percibir, conectar con la energía o con las energías que hubiesen en ese momento, en ese lugar y darles respuestas de lo que yo estaba escuchando de esa entidad. Entonces se producen, claro, unos resultados interesantes dado que yo no escucho nada, ellos van haciendo preguntas, todos mis compañeros hacen preguntas y yo les estoy ofreciendo respuestas que son consecuentes a las preguntas que ellos hacen. Entonces eso es un punto también a favor para mí de poder de alguna manera un poquito demostrar de que no me lo estoy inventando y que realmente estoy escuchando a alguien. cuando, claro, dices que te vendan y tal para que de esto y tú dar una respuesta canalizando, entiendo, ¿no? Entonces tú en ese momento, o bueno, no, mira, para hacerlo mejor, ¿cómo empezaste a descubrir que tú eres capaz de hacer esas cosas? Pues descubrir y descubrir sería a lo mejor con 18 años tal vez, aunque todo esto viene de más atrás, ¿no? Viene de pequeño, de haber tenido ya alguna experiencia, haber visto alguna persona que no podía ver o que no debía ver, más bien. Y bueno, en mi adolescencia tuve unos cuantos años, hasta más o menos los 18 o 20 años, donde yo pensaba realmente que igual tenía algún problema o tenía algún tipo de trastorno o tenía, no lo sé, alguna cosita que no estuviese bien, ¿no? Porque me daba cuenta de que no era ni lo normal y que por otro lado lo que comúnmente se dice y lo que dice la ciencia o decía era que lo que yo decía, mi versión no podía ser cierta, ¿no? No podía ser verdad, ¿no? Entonces tuve esas experiencias durante la niñez y en la adolescencia se incrementaron, digamos, y a lo mejor un punto de inflexión para mí fue con una ex, una ex pareja que tuve, que fuimos a lo que era casa de su abuela. Yo no sabía que la abuela estaba fallecida, yo solamente sabía que era la casa de la abuela. Y llegamos y desde el primer momento pues vi a una mujer mayor venir por el pasillo. Y yo, claro, a ella yo le había contado lo que yo podía hacer y lo que yo podía ver porque siempre con mis parejas he querido ser como sincero, no ocultar esto, que para mí era algo muy privado de joven y entonces pues yo lo compartía como que muy abierto pero solo con mis parejas, nunca con amigos, nunca, siempre solo yo lo reservé mucho para mí. Entonces ella lo sabía, pero no me creía. Entonces yo le dije, oye, ¿puede ser que tu abuela esté fallecida? Ah, con eso no juegues. No, no, te lo digo de verdad, que es que veo una mujer mayor que viene por el pasillo, viene hacia nosotros, viene enfadada, está como enfadada contigo. Y claro, me llama la atención, ¿no? Y claro, ella se ponía roja como un tomate, a ver, se enfadaba porque se pensaba que me lo estaba inventando. Y yo le decía, no, no, que de verdad que créeme y tal, bueno, no me creía. Pero, pero, perdona, que te interrumpa, o sea, cuando tú la... Me encanta interrumpir porque es que me encantan detalles. Cuando, o sea, tú la veías como que caminaba hacia ti en el pasillo, o como... Sí, 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 o sea, yo en un momento dado, pues, entramos a la mano derecha que justo nada más de entrar quedaba la cocina y un poquito más adelante estaba en un pasillo largo que iba hacia una habitación. Y la mujer venía por ahí y luego ella me dijo, no, es que la habitación de mi abuela es esa. O sea, todo esto yo no lo sabía, pero yo le estaba diciendo, veo esto. Y ella como que no me creía, pero al final, claro, yo le iba diciendo cosas que al final me tenía que querer. Y llegó un punto en el que empezó a oler desagradable, ¿no? Yo le decía a ella, no quiere que estamos aquí. Digo, de hecho, digo, está molesta, digo, es como que... como que tenías que haberle pedido permiso, no lo sé, digo, algo así, es lo que me transmite, ¿no? De algún modo. Y le dije, mira, mejor vámonos. Y cogió, dijo, ah, bueno, vamos, se enfadó, ¿no? Vamos a la puerta, le da el pomo y la puerta no se abre. Cuando la llave quitada, le da el pomo, la puerta no se abre. Le digo, ¿sabes qué pasa? Digo, que quiere que de algún modo como que te disculpes. ¿Cómo que me disculpe? Le digo, discúlpate. Digo, de verdad, pídele perdón, dile que lo sientes y que la próxima vez le pedirás permiso o lo que sea. Digo, no lo sé, lo que te salga del corazón, pero díselo. Que no, que no, que no voy a hablar a la nada, que no me creía. Y ella dándole el pomo y la puerta no se abría. Yo le decía, es que de verdad, no nos va a dejar salir. O sea, digo, habla con ella porque no va a abrir la puerta. Y al final, no sé, igual estuvimos 10 minutos, 15, no lo sé. que coge ella, o que ya, ya lo siento, tal, se disculpa, le da el pomo y se abre la puerta. ¡Guau! Entonces, claro, se me quedó mirando así, como, claro, de pasar de no creerme a de repente, hostia, acaba de vivir algo que extraño, ¿no? Claro, y cómo tú percibías que ella, que la abuela, ¿no? en este caso, ¿cómo percibías que estaba enfadada? O sea, ¿tú la veías enfadada? ¿O cómo? Sí, aparte de que la veía como, o sea, de hecho, la veía con los brazos cruzados y con la, y como con el ceño fruncido, ¿no? Y aparte de, aparte de eso, la, lo que ocurre muchas veces es que ellos me transmiten a mí lo que, lo que sienten, ¿no? Entonces, a mí me transmitía esa sensación de enfado, de, de, de que estaba enfadada, ¿no? la mujer. Entonces, claro, yo es lo que, lo que le comuniqué a ella, le dije, oye, que está enfadada, discúlpate, tal, y al final, pues lo hizo y se abrió la puerta, ¿no? Y, y después de, después de esta, de esta historia, yo, y no centro de mí, tal vez, cogí y dije, bueno, digo, si he podido hacer esto y tal, digo, pues me voy a sincerar y, y ya un amigo en concreto le dije, pues mira, puedo ver, puedo sentir, puedo tal. Bueno, le empecé, planteando primero, ¿no? En plan, ¿y tú qué opinas de, de lo para, para ver si se iba a burlar o no? Para ver un poquito por donde iban los tiros, ¿no? Claro. Y lo vi más o menos receptivo y dije, me tiro a la piscina y le cuento. y cuando, cuando le cuento, está como que me cree, no me cree, pero, pero me, me, medio cree, digamos, ¿no? Pues un día, yo no había estado nunca en casa de la madre de este chico, de este amigo, no, no, no había estado nunca y me invita un día a cenar o a comer o como fuera y me dice, a veces a la cocina coge algo del refrigerador, voy a la cocina, tengo la nevera abierta, en el momento que la cierro, veo a mi lado a un hombre, a un hombre mayor alto y lo veo, pero, pero, que se lo pude describir y además se lo dije. ¿Esto en donde? ¿La misma casa o en otro lugar? No, no, en casa del amigo. Esto ya... perdón, perdón, sí, sí, en casa de tu amigo, perdón. Pensaba que había escogido con el amigo a casa de la madre. Vale, vale, no. Y entonces cojo, salgo para afuera y le digo a mi amigo, digo, oye, digo, ¿hay alguien en casa o no? Y me dice, no, no, estamos solos. Y le digo, ah, digo, es que te acuerdas lo que hablamos el otro día y me dice, sí. Digo, no, digo, es que mira, he visto un hombre, lo describí y le dije, digo, he visto un hombre vestido así, con un jersey y un pantalón tejano azul y como unos mocasines marrones o algo así y un hombre alto, corpulento. Digo, y claro, yo he dudado un poquito si era, si estaba vivo o no. Digo, pero claro, si me dices que estamos solos, digo, pues, fíjate, ¿no? Y el chico, veo que se emociona un poquito y le digo, hasta, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿lo conoces? Y dice, sí, es mi abuelo. Dice, a más, dices que lo enterramos tal y como lo has descrito, o sea, con un jersey, con un jersey X que ahora no recuerdo cómo era, pero pantalón tejano y los mocasines marrones, ¿no? Y, claro, el chico se quedó, pues, alucinando, ¿no? Me decía, es que yo, muchas veces he pensado que él está conmigo, tal, y le dije, pues, parece ser que sí, ¿no? Y, y entonces aquí lo que digo, ¿no? Fue mi error, el, mi error y la mala experiencia que tuve, ¿no? De que confié en este amigo con total sinceridad de, de, de contar, de contarle esto que para mí era tan privado y tan íntimo y tan todo. Encima decirle lo de esta persona, lo de este hombre, sin yo saber quién era ni saber nada, que cojo y le digo, eso sí, no le digas nada a tu madre porque yo no sé lo que puede pensar tu madre, cómo puede reaccionar, o sea, esto quédatelo para ti, sabes que tu abuelo está contigo, quédate con eso. Me dice que vale y al día siguiente me llama la madre, me llama la madre y dije, ya está. Me llama la madre y me, y un poquito, en un tono, en un tono, en un tono un poquito, no sé, extraño, me, medio insinúa si no les estoy intentando tomar el pelo, intentando timar, sacar dinero, no sé qué, tal, tal. ¿En serio? Yo le frené rápido y le dije, mira, digo, primero, yo en ningún momento he hablado de dinero, yo me he sincerado con tu hijo porque es mi amigo y por abrirme por confianza. Claro. Digo, yo no, yo digo, a ver, incluso aunque lo hiciese por dinero, digo, ¿cómo me puedo haber inventado que el hombre iba vestido de una manera determinada, tal y tal? Ah, no, si es verdad, sí, sí, tienes razón y tal. Y parecía que estaba, estaba todo ok hasta que, hasta que nada, no sé, de repente, el amigo al día siguiente ya no me cogía el teléfono y ya está. O sea, se cortó, se cortó la relación por completo. Se cortó la relación por completo. ¿Pero por qué? ¿Por descubrir eso? Sí, sí, porque es que no, o sea, yo no volví a hablar con ellos, o sea, no, luego, a ver, años después, años después, mi mujer se encontró a este chico y este chico le preguntó por mí y, ah, pues dale mi teléfono que tengo ganas de saber de él y de hablar y yo obviamente después, o sea, ya no por rencor, ojo, sino yo, ahora ya han pasado, creo que, 15 o 16 años, pues yo ahora no tengo ninguna necesidad de retomar la amistad porque yo ya tengo mi círculo de amistades y de, y mi vida hecha de alguna manera, entonces, no, ¿sabes? o sea, sin más, no por rencor ni por nada, sino que, pero, pues, a todo esto, yo, quiero preguntarte, claro, tú dices que ves a la gente, ¿no? o ves, gente que quizás ya no está entre nosotros y tal, claro, ¿cómo te sientes, tío? porque es que, tiene que ser duro, ¿no? tiene que ser, tiene que causar un impacto en la mente, ¿no? porque, no sé, porque yo, ¿eres capaz de diferenciarlos? ¿del vivo, el muerto, te transmiten una sensación distinta? Si es así, ¿cómo es? O sea, ¿cómo lo sientes? Ahora sí, ahora sí que soy capaz de diferenciarlos porque de, cuando era más crío, cuando era joven, sí que, los veía y la mayoría de las veces por instantes, unos instantes, me hacían dudar de si eran personas realmente, o sea, de hecho, me ha llegado a pasar, poquitas veces, pero me ha llegado a pasar, de a lo mejor ir por la calle, ir con el móvil, pero eso de que por la visión periférica ves que viene gente, o sea, no prestes atención pero ves que viene gente y entonces eso de ir con el móvil, apartarme y en verdad no había nadie porque era un espíritu, entonces eso me ha llegado dos o tres veces nada más pero son esos momentos que te hacen dudar si realmente es alguien que ya no está o es una persona real, luego de que me transmiten pues normalmente cuando cuando son son espíritus hay como en cierto modo como como una electricidad en cierto modo en el algo como un poquito físico luego aparte que no los ves igual que a las personas vivas y guardan muy poquita diferencia pero la suficiente como que al final ya sabes identificarlos y y luego aunque muchas veces no los escuche con el con el oído como como sentido es lo que te digo es más la como si te transmitiesen información mentalmente telepáticamente algo así pensamientos ideas sobre todo el tema de las emociones es algo que percibo mucho incluso antes de ver nada me ha pasado de llegar a un sitio y decir uy noto noto esto o noto aquello o noto si es un hombre o una mujer antes que verlo ya ves no no me parece brutal lo que tu testimonio porque yo creo que acabaría chalado si me pasara algo así supongo que pero a ver eso es desde tu punto de vista de que claro de que no 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 has tenido estas vivencias pero al final obviamente es algo que te acostumbras o sea si claro a eso me refiero digo chalado como en tono de humor pero yo entiendo que tú ya lo lo tienes ya controlado el tema ¿no? y entonces el tema el tema es por qué crees este tipo de habilidad por llamarlo de alguna manera crees que que es algo dado o que se aprende o que se puede desarrollar o es que simplemente es algo dado yo de yo de hace años decía de que no de que no sabía que decir en ese aspecto no sabía que creer no sabía que pensar ahora con los años y y diversos estudios que he ido haciendo con los años de diferentes caminos espirituales caminos mágicos y demás para mí creo que la mayoría o casi todo el mundo realmente podría llegar a desarrollar y puede llegar a desarrollar ciertas habilidades psíquicas o sea ya no solo la clarividencia que es este que es esta ¿no? en esta parte en la que puedes ver lo invisible sino que pueden desarrollar otras ¿no? y hay gente que realmente las de manera intermitente llega llega a tener llega llega a percibir cositas llega a escuchar cosas llega a sentir pero no terminan de a lo mejor de reconocerlo por la por la parte yo creo que lógica ¿no? de nuestra mente que sobre todo es muy es muy tangente y determinante a la hora de que de que esto pueda llegar a desarrollarse ¿crees que esto viene dado por eso que llamamos espíritu o alma? ¿tiene alguna conexión? yo creo que no yo creo que no yo creo que es como como te digo algo más no sé si si tanto de la mente que yo yo creo que sí que el secreto radica más en algún en algún momento en algún punto en algo de la de la mente en algo del cerebro se habla de la glándula pineal se habla del tercer ojo entonces yo ya no me meto tan ahí porque no porque desconozco y se ve a hablar por hablar pero yo creo que los tiros pueden ir un poquito por ahí yo creo ah muy bien muy interesante Alberto el cuando ahora bueno has contado así un par de experiencias y tal luego ahora no luego ya contarás algún si has tenido experiencias en plan si has pasado miedo y tal pero lo que te quería decir es que ahora si puedes cuenta para la audiencia como sería o en qué se basa tu sesión de de canalizar como has dicho antes como lo inicias si entras en algún estado mental lo de relajación si hay algunos lugares que que sean más propicios que otros etcétera a ver una cosa una cosa es lo que lo que hice el viernes que es el método este es que eso puede estar con los ojos tapados orejas tapadas y tal y y es ese ese punto de canalizar de tratar de que de escuchar más allá en ese caso en ese día concreto por ejemplo era más por la situación del lugar por el rato que ya llevamos experimentando un poquito que yo ya mentalmente entré en esa en ese punto en esa fase en ese clic que yo que yo ahora controlo porque antes antes no lo controlaba o sea ahora con con los años he aprendido un poquito a a desconectar esa parte de de conexión con los espíritus con las energías y y entonces pues cuando yo quiero puedo ver sentir y soy más sensible y cuando no quiero pues no normalmente de todas formas depende de hay veces que llega y llega quiero decir que a lo mejor no quiero escuchar no quiero ver no quiero nada y llega y es lo que hay y llega y punto luego las las sesiones de media unidad que hago por privado que son dos por eso quiero quiero dejar claro que son dos cosas distintas a nivel de investigación paranormal las canalizaciones a nivel privado las sesiones de media unidad lo que hago es tratar de conectar con la persona que el cliente digamos me pide pero yo también siempre digo que no puedo garantizar que venga justo esa persona porque es que no depende de mí y tampoco muchas veces de esa persona o sea hay unas cuestiones hay unas razones hay unos motivos que incluso yo desconozco incluso a veces el mundo de los espíritus tiene hasta como sus propias reglas es curioso porque porque piensas que a lo mejor es un mundo como libre y que una vez ya trasciendes ya está pero realmente tiene como al final como sus propias reglas cuando se trata de saber que hay en el más allá como están viviendo que hay que eso me interesa muchísimo eso eso es algo que mete de cabeza siempre hablan de manera muy muy limitada como incluso se han grabado psicofonías donde ellos abiertamente decían no puedo decirlo no puedo contarlo no podemos hablar o sea como si alguien les prohibiese o haya algún tipo de control de alguna manera entonces claro yo cuando hago una sesión en medio de unidad no puedo garantizarle al cliente que vaya a venir esa persona sí que suele ocurrir pero no puedo garantizarlo y lo que hago pues transmitir el mensaje transmitir lo que necesitan comunicar transmitir información transmito todo lo que lo que me comunican y y trato de que de que el cliente y el y el espíritu pues tengan una comunicación de algún modo se digan los mensajes que se tenga que decir y y y listo cuando ahora ahora has dicho una cosa que me ha encantado que cuando dices como viven en el más allá como que hay algo como que les priva o algo o alguien que me parece más terrorífico ¿no? ¿tú qué opinas sobre eso? necesito saber tu vídeo porque es que es claro es como la gente o al menos yo como que te imaginas un plano distinto al nuestro donde conviven que hacen o no sé es algo muy abstracto ¿no? pero entiendes a qué me refiero sí, sí, sí de hecho es que es raro porque yo también muchas veces he intentado he intentado sacar información de ello y o que no lo entenderías entonces claro es raro ¿no? es raro yo entiendo yo entiendo por experiencias y y tal que en ese en ese plano en ese más allá no existe el tiempo ni el espacio ¿no? algo yo creo que primordial para tratar de entender un poquito el porqué de las psicofonías el porqué pueden aparecer porqué pueden venir y tal pero pero tiene que haber algo ¿no? algo que algo que no sé un tipo de orden un tipo de jerarquía un tipo de algo si es verdad que hablan de amor hablan de luz hablan de que están con la familia por fin son felices incluso que ha tenido a lo mejor el la persona un fallecimiento desagradable como un accidente pueden mostrarse antes de o sea ellos no se muestran como como el fin como acaban sino pueden mostrarse años antes o incluso más jóvenes sí, sí, sí he escuchado muchas veces como hay teorías que dicen que como que te muestras como en la plenitud de tu vida ¿no? en tu mejor época en tu mejor crime sí, sí sí y no sé yo te digo por eso es que es algo que yo hace años que ya como que no peleo con ello quiero decir asumo de que de que vale que todo es paz es muy bonito estás con tu familia tus amigos incluso tus animales y tus animales domésticos y tal pero pero no no peleo ya con intentar saber qué porque considero que ahí sí que a lo mejor me afectaría más ¿no? el estar peleando por tratar de entender y sacar teorías y de algo que es que difícilmente hasta que llegue el momento ¿no? yo creo que no ninguno descubriremos que hay sí bueno yo no crees que quizás las religiones intentan dar algún tipo de explicación a eso y que por eso existen o sea yo yo mi opinión a veces si me pongo muy en plan negativo pienso bueno las religiones son para darle explicación a la muerte porque nos da miedo y no sabemos ya qué pensar pues a lo largo de los años y en las culturas se han ido desarrollando estas creencias para dar simplemente explicación a la muerte o que realmente el trasfondo de esas religiones sí que sí que sea 100% verídico y que dé una explicación o que nos dé un un dogma un camino ¿no? para para trascender ese plano deseado ¿no? por la religión no sé creo que es algo muy interesante pero que muy profundo sí, sí, sí muy profundo pero que hasta que no llegue pues no lo sabremos y que también yo creo que hay que hay que separar religión de la parte espiritual o sea yo creo que toda esta parte del más allá y de la luz y tal es como que va por un lado no muy lejano a lo mejor a las religiones pero sí separado de las de las religiones realmente porque por ejemplo no importa que nosotros como occidentales trascendamos a la luz y yo pueda verlos y comunicar pues yo creo que una cosa es el el lado espiritual y otra y otra cosa distinta aunque no demasiado lejana de la espiritualidad es la la religión entonces yo creo que cuando cuando se trasciende cuando se va al más allá cuando se va a la luz no importa que seas occidental no importa que seas cristiano porque al final aunque seas incluso mexicano aunque seas no sé chino va a ser lo mismo o sea esa persona va a trascender a la luz si yo pudiese verla la voy a ver igual o sea en ese aspecto no cambia nada y y esto un poquito lo aprendí y me sorprendió del del chamanismo en el en el chamanismo tienen toda esta esta concepción del del más allá de la luz y toda esta historia ¿no? me resulta me resulta curioso ¿no? esta esta proximidad con una creencia tan tan antigua ¿no? y y que haya este pequeño hilo conductor ¿no? de en este aspecto entre la vida y la muerte si si no es una conclusión brutal mira el el sintoísmo si sabes que religión es es la que se practica en Japón yo he estado estuve casi dos años vino en Japón y esa conexión de la que tú hablas en tal como está basada el como está basado el sintoísmo es lo que se ve muchísimo lo notas mucho más que por ejemplo en la religión musulmana o la cristiana pienso desde el más por fondo respeto pienso que por ejemplo el islam o el cristianismo son yo creo que son religiones que han que han trascendido más allá de lo espiritual y se han metido en el mundo humano por un tema de control social y es un tema como con todo el respeto del mundo yo yo valoro mucho también la parte positiva de todas las religiones que creo que son muy importantes y muy necesarias pero bueno es una opinión mía y en cambio el sintoísmo en una cultura como es la japonesa que es lo que yo he podido vivir un poquito pues creo que sí que hay esa conexión de la que tú hablas más chamánica si se puede llamar de alguna manera bueno en los animes no sé si has visto anime se ve o en Dragon Ball mismo que se ve el infierno y el gran juez y todo eso todo eso es una eso es sintoísmo y sí que tiene mucha mezcla quizás occidental pero no si profundizas un poco esa conexión es muy real ¿sabes los japoneses que representan el paraguas este japonés o la mujer está con el cuello largo esos espíritus y tal pues todo eso según el sintoísmo convive con la gente no es algo que ¿sabes? y yo creo que es interesantísimo los ¿cómo eran? es que ahora tenía el nombre de de lo que yo decía y ahora ¿eh? Onis los demonios japoneses o no Oni los demonios japoneses los espíritus todos estos sí eso de que conviven y tal sí sí es curioso es curioso sí claro y creo que que tiene relación con esto que has dicho tú el chamanismo cuando hablas de chamanismo tú tienes ¿qué conocimientos tienes o qué aplicas si es que aplicas algo dentro de o utilizas algún tipo de herramienta o algún tipo de ritual pregunto en la actualidad o sea es que esto tiene ya se aleja un poquito de la mediunidad pero pero todo todo al final tiene que ver y tiene que ver sobre todo con mi experiencia en general por allá 2010 aproximadamente es donde empecé a enterarse un poquito por por tarot por hipnosis un poquito este tipo de prácticas a lo mejor más místicas y todo esto pues con los años me fue llevando a diferentes caminos en diferentes momentos diferentes épocas entonces he transitado desde el budismo hasta la conocida wicca o la magia verde o brujería verde como se conoce wow ¿eso qué es la brujería verde? es que no sé qué es es básicamente es el la magia trabajada en la naturaleza y todo con los elementos de la naturaleza elementales etcétera y todos trabajitos con hierbas y tal o sea no a nivel de consumo tiene que ver quizás no, ya, ya te entiendo tiene que ver quizás con con lo nórdico con lo celta puede ser que tenga alguna vertiente o conocida sí hay también sí hay una parte bastante naturalista en ese aspecto pero esto es pues no sé no sabría decir más occidental yo creo que sí más de ¿de qué? no lo sé o más anglosajón no lo sé ¿celtas? 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 yo creo que sí más celtas sí que sería lo correcto de hecho hay magia celtíbera y tal yo ahí no me metí mucho no tengo mucho conocimiento de esto pero la esto la magia verde fue lo que me llevó al al chamanismo me llevó al chamanismo entonces porque yo siempre he sentido mucha conexión con la naturaleza y con los animales y y y es algo que para mí de alguna manera siempre ha sido como como especial no sé no sé ha sido siempre no sé cómo explicarlo algo como muy interior algo interiorizado también es cierto de que entiendo entiendo a qué te refieres la conexión con la natura y los animales y tal a mí me me toca mucho también pienso que al final es algo que que lo veo o sea lo veo lógico esta conexión ¿no? la veo la veo lógico ¿no? por la parte de que al final nosotros aunque tengamos una conciencia y tenemos una conciencia en el fondo somos animales más evolucionados pero somos animales correcto entonces sería lógica esa conexión y y bueno y esto pues yo te digo me llevó al 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 chamanismo de los queros del Perú y me llevó al a los viajes chamánicos a la sanación chamánica y empiezas energéticas chamánicas todo este tipo de rituales y de magia chamánica y y es algo que me que desde el primer momento fue como 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 si me resonara como si me fuera de algún modo familiar o sea fue una sensación un poquito extraña un poquito un poquito extraña no sabría cómo definir ¿no? y y eso me llevó a pues en los últimos tres cuatro años pues estar trabajando con este tipo de espiritualidad porque es la que me me hace sentir más conectado me llega más y y y veo esas señales esas esas cositas en el camino que otros caminos espirituales no me daba y o no encontraba con tanta facilidad ¿no? y esto sí me lo me lo da me lo da muy bien ahora que has hablado un poquito pues quién eres qué haces y tal me encantaría si puede ser igual que has contado antes las experiencias que tuviste en casa de tu ex y tal si tú si has tenido alguna experiencia donde tú hayas tenido auténtico miedo o hayas pasado miedo de decir hostia esto me está me está acongojando por no decir otra palabra mira antes de antes de eso que justo como estamos hablando de lo chamánico el chamarismo como yo he estado haciendo una limpieza las herramientas tengo aquí la maracá ceremonial de para hacer la limpieza que bueno y esto ¿dónde la has sacado? ¿la has comprado por ahí o lo mando? esto es una una maracá casera que que hace un chamán de tortosa que tiene un un negocio no sé si no sé si solo hace este tipo de herramientas pero pero la hace al estilo tradicional del Perú y y bueno pues eso porque si no las lo que sería traerlo de Perú saldría un salvo muy desorbitado muy desorbitado sea por lo que sea pero vale y sobre las experiencias negativas digamos la que más me viene a la mente y la que tal vez sea la que la que realmente sí que he pasado un poquito peor y por inexperiencia también y tal fue cuando tenía unos 20 años 20-21 que estaba estaba con mi pareja mi mujer viviendo en nuestra primera nuestro primer piso de alquiler que nos ha independizado y y nada y entramos entramos al piso y tal y empezaron a ver pues pequeñas cositas ¿no? empezó primero que si barbadeaba la luz y tal pero como era una obra nueva yo le decía a ella no digo esto porque es una obra nueva y igual empezó a ver cómo está hecho y el cableado y tal entonces no le daba importancia ¿no? sí que es verdad que sentía como una presencia pero como no terminaba de verla pues no le daba importancia y y sin embargo nuestro nuestro gato sí que la veía ¿no? y por las noches la perseguía tal y estaba muy inquieto por las noches como que jugaba con ella hasta que un día vi que era un hombre mayor que que no quería básicamente que que nadie no nosotros sino nadie estuviese en ese piso porque era suyo ¿no? porque era su era su vivienda pero es que tampoco lo que es el piso en la actualidad es lo que lo que era en su en su momento y esto lo sé porque un día me pasó algo que poquitas veces me ha pasado y es que nos íbamos a dormir y en eso que me estoy poniendo el pijama y y en lo que me estaba poniendo la la camiseta durante unos segundos tuve como una visión y la visión era de un de un un comedor antiguo que no que no correspondía con nuestra habitación obviamente con una chimenea y y con un hombre ahorcado ahí y sentir la la presión de la soga en el cuello me la camiseta sentí como sentí la presión de la soga en el cuello ¿no? del del hombre este que estaba ahorcado ahí en el comedor y de hecho al hombre lo había ahorcado encima de nuestra cama ¿no? entonces claro yo solo ahora lo recuerdo como con cierta nostalgia pero en su momento me quedé así y le dije a mi mujer ¿has visto eso? ¿qué ha pasado? se estaba como confundido porque no me había pasado nunca y aparte era una una situación que en conjunto todo era era raro ¿no? era muy raro entonces pues bueno empezó a ver básicamente básicamente una fenomenología poltergeist en ese piso que fue en crescendo hasta el punto que en la cocina todos los armarios y todos los cajones estaban abiertos te los encontrabas abiertos llegabas a casa te encontrabas el grifo corriendo el agua ¿no? y a mi algo que me daba mucha manía era que desde la habitación el pasillo era largo y llegaba hasta el comedor y en el comedor había un balcón grande y entraba mucha luz pero entre medio del pasillo estaba el baño y el baño si tu dejabas la puerta abierta quedaba lo justo entre espacio entre la pared y la puerta y entonces no llegaba la luz entonces claro de repente nos empezamos a encontrar cada mañana que nos levantábamos la puerta abierta justo parada en la en el pasillo ¿no? impidiendo que llegase la luz y yo y a mi me molestaba o sea era una chorrada pero me molestaba mucho claro es que fíjate que cada mañana pasa igual y tal iba para allí y cerraba la puerta y a lo mejor la cerraba me iba a la cocina mi mujer seguía en la cama y cuando me daba media vuelta para ir a despertar estaba otra vez la puerta abierta colocada en el pasillo o sea eso quería molestarme realmente wow y y la vez y la vez entonces que fue más o sea todo esto fue fue pasando así y bueno convives con ello no le das no le das a lo mejor importancia no sé a lo mejor como que te acostumbras y al final no sé no lo ves como nada amenazante pero una noche estábamos jugando a la consola un amigo y yo y estaba mi mujer en el sofá y una amiga suya también en el sofá y tal hablando y jugando y tal y yo me levanté a beber agua y yo recuerdo y lo único que recuerdo y lo último que recuerdo es tener la coger la botella y lo siguiente que recuerdo fue estar en el suelo de la pared de la cocina con esta mano haciéndome este movimiento confundido totalmente confundido y teniendo a mi mujer zarandeándome a mi amigo golpeándome y los dos llorando 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 rojos como un tomate ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y yo nada, nada ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? y claro no sabía lo que me pasaba lo que me había pasado era que había tenido una pequeña incorporación pues de de ese hombre porque resulta que en el momento que yo me choco contra la pared y caigo me quedé sentado y me quedé con esta mano haciendo este movimiento y mirando hacia hacia ninguna parte hacia un punto fijo pero a ninguna parte y con una voz gutural y muy bajito una voz muy flojita les estaba diciendo que qué hacían ahí que era mi casa que se iban a arrepentir que fuera de mi casa fuera de mi casa fuera de mi casa y yo creo todo eso no lo recuerdo yo recuerdo que me que me dicen ¿y qué te pasa en la mano? y yo recuerdo estar así y decir ¿qué me pasa? y mirarme y eso de que quieres parar y no puedes parar ¿no? y yo cogí con esta mano me la puse encima de la otra pude parar pude de repente mover los dedos y en ese momento sentí como cuando como cuando lloras y te desahogas que sientes que te quitas un peso de encima un alivio brutal sentí de repente en el momento que ya pude detener esto era como que ya era al 100% yo y sentí eso sentí ese alivio esa como haberme quitado ese peso de encima ¿no? y claro me levanto no, no, no te levanto yo sí, sí, sí estoy bien si es que no me pasa nada no me duele nada no, no nada me levanto y les digo ¿pero qué pasa? y llorando todos y yo confundidísimo con todo porque yo para mí para mí eso fue como un segundo y recuerdo que además escuché como unos ecos pero fue como un segundo para mí y para ellos se ve que fue pues como 10 15 segundos no lo sé no lo sé no lo saben ellos porque fue que mi mujer se levantó corriendo se encontró en la situación o sea podríamos decir que fue como una especie de posesión sí una incorporación que es un un intento como que no termina de llegar a ser pero pero sí una posesión wow qué interesante bueno qué interesante y qué pasa yo ya el día siguiente estaba cagado te lo digo o sea yo al día siguiente pensaba en el todo ¿no? en todo lo de esa noche y me daba hasta miedo decía hostia es que si no lo puedo controlar y si es que yo qué sé es que no lo sé y y sí 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 no sé brutal la verdad es que es brutal nunca había mira ves nunca me habían contado algo así de este tipo la verdad es que da bastante mal rollo Alberto hemos tenido un podcast un poco accidentado a nivel técnico la verdad es que me ha encantado escucharte me ha encantado tus testimonios me ha encantado lo que como las cosas que haces y tu visión ¿no? ¿tienes alguna cosilla más que aportar o quieres lanzar un mensaje una opinión sobre qué crees que son estas entidades o qué tratan de decirlo? eso es como que muy muy general ¿no? porque al final lo que tengan que o necesiten comunicar a cada uno es tan personal y tan independiente bueno tan individual más que independiente sí que no sé no podría dar una respuesta a eso en cuanto a los saludos y tal pues debo debo decir la verdad que lo que es a Carlos Lauri y lo que es Zarraco IP también a Bea y demás compañía de verdad que les agradezco de corazón como me han acogido y como me están acogiendo porque no los conocía de absolutamente nada y estamos teniendo como que muy buen feeling muy buen rollo y no sé yo agradezco eso ¿no? porque siempre he ido muy individual he ido muy solo mi mujer y yo a investigar a hacer cositas y muy apartados de todo el mundillo y y bueno pues por causalidad o lo que sea del universo o de la vida he acabado conociendo a esta gente y la verdad que les agradezco mucho pues la la acogida y el cariño que me tienen y y no sé entonces el saludo sería para ellos para para esta gente pues Alberto dinos por favor tus redes de contacto por favor tu canal si tienes canal en youtube tiktok tus redes que la gente sepa quién eres que te puedan seguir yo voy a poner todas tus redes en la descripción si queda adelante muy bien pues está por un lado mi página web que es albertolavey.es luego tiktok y instagram que son las dos redes sociales que más utilizo como albertolavey entonces no no hay pérdida es el mismo nombre misma misma historia facebook lo utilizo muy poquito la gente me deja opiniones es lo tengo más para para eso y twitter lo tengo pero entre que no tengo actividad y tampoco tengo seguidores no lo tengo muy apartado prácticamente creo que lo voy a eliminar incluso muy bien o sea que lo tuyo es tu página web tiktok y instagram perfecto pues alberto un abrazo muy fuerte mil gracias por tu tiempo y espero que nos veamos pronto un saludo cuando quieras cuídate chau